¿Qué es lo que ha pasado acá? O sea, que había gente adentro, me decía. Había gente adentro. La chica policía, cuando yo llegué, preguntó si alguien estaba bien adentro y nadie le contestaba. El chico que estaba adentro no le pudo contestar. Pero hay gente adentro. Había gente adentro, sí, sí. Y no podían abrir el portón. ¿Y lo pudieron abrir? ¿Pudieron sacarlo? ¿Vos sabés? No, no. Por el momento no han podido abrirlo y la ambulancia todavía no llegaba. Todavía no llega. Pero y bomberos vemos que tampoco. Ha llegado por lo menos por esta zona. No, tampoco. Y solamente policías. ¿Vos sos de la zona? A ver si. Sí, yo vivo acá cerca. Y justo iba camino a la facultad. Contame qué funciona y qué es. No, la verdad que no sabría decirte bien, pero cuando yo llegué recién se estaba prendiendo. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Y hace 20 minutos. ¿20 minutos? Claro. Nosotros por acá vemos que por lo menos bomberos no ha llegado. No sé si está trabajando del otro lado, pero por lo menos por lo que es Vicente Zapata, al 432 que es donde está el edificio prendiéndose, que cuando llegamos era menor. La verdad que ahora el humo es muy grande. No sabemos nada. Señor, señor. Bueno, la policía lo que nos está diciendo es que nos vamos y también está desalojando los edificios que están al lado. Ustedes ven que al lado funciona, por ejemplo, una casa que dice tejidos de punto y ahí la gente la están desalojando. La verdad que es muy desesperante porque no sabemos qué pasa adentro. No sabemos si es realmente, como dice la chica, que hay gente adentro, si han podido sacar, si pudieron abrir el portón, porque bueno, por ahora no nos podemos acercar. Es lo que podemos contarles lo que simplemente observamos. Señor, ¿usted es de la zona? No. Señor, ¿usted es de la zona? No. ¿Recién llega? Recién llegó. Digamos, todos curiosos. Ningún vecino. Señor, ¿usted es vecino? No, no, no. Soy de acá. Vecina. Vamos a comprar y bueno, estamos esperando. Claro, no. Acá hay solamente vecinos que nos cuentan que están observando lo mismo que nosotros. Y si nos vamos a intentar acercar, a ver. Vamos a intentar hablar con alguien. A ver, nos dan un segundo. Vamos acá. El tránsito no está cortado sobre Vicente Zapata, por lo menos de este sector. Por supuesto, si del lado, si uno va hacia el norte. Señor, a ver. Buen día. A ver. A ver, a ver. Señora, ¿qué es lo que pasó? ¿Sabe cómo comenzó el incendio? No, no sé, no sé. ¿Hay personas atrapadas? No es mi depósito, no sé. Bueno, ahí están sacando a los vecinos de al lado. Bueno, van a cortar el tránsito, suponemos, ¿no? Marce. Bueno, la policía, sí, van a cortar el tránsito, sí. Por supuesto que nuestro profundo deseo es que no haya víctimas. Te hago una pregunta, ¿sabe si hay personas atrapadas? No, no hay personas adentro, pero por favor. No hay nadie, estaba cerrado. Guarden la distancia, por favor. Bueno, ahí vemos entonces que llegó bomberos. No hay personas adentro. Y es la primera dotación que vemos que llega acá. No, eso es muy bueno, por lo menos una buena noticia. Porque lo que nos decía la chica, que había una persona atrapada, quizás esta persona logró salir. Pero ahora lo que ha llegado recién entonces es el camión de bomberos, el primero que llega acá. Vicente Zapata, 432, estamos a media cuadra, 30 metros del nudo vial. Claro, sí, sí, tal cual. Es a mitad de cuadra, entre costanera y salta. El miedo que da acá es que, por ejemplo, tal cual, del sector norte. Y ahora lo que están desalojando a todos los edificios de al lado, hay muchos cables. Es muy posible que tome también el edificio de al lado, que funciona eso. Lo que dice acá es un comercio. Pareciera que habría un lugar desocupado, porque dice Alquila, que es el local que está, digamos, hacia el este de este edificio que se está incendiando. Se estaría desocupado. Después continuó a otro local donde había gente trabajando y a esa gente han desalojado. Por lo menos esto pasa de este lado. No han cortado la luz porque, por lo que nosotros observamos acá, las luces están todavía encendidas acá en la zona. O sea, la electricidad está normal. Señor, ¿usted sabe qué es lo que ha pasado? Acabo de llegar recién. ¿Van a cortar el tránsito directamente de los dos sectores? Aparentemente sí, todavía no recibo información. Ya vemos acá que está cortado. Directamente no se puede circular entre lo que es Salta y la costanera. Y bueno, la desesperación, ¿no? Pues la verdad que todavía recién están desplegando las mangueras la gente de bomberos de la policía de Mendoza. Y lo que decía la policía recién, cuidado, porque no sabemos si esto puede llegar a explotar, pero la verdad que es fuego muy intenso. ¿Saben qué pasó? Madre, se prendió fuego. No puede estar acá. Váyanse para allá. Jefe, lo molesto. Se tiene que correr acá porque va... ¿Sabe cómo comenzó? No, madre, sí. ¿Qué funciona en ese lugar? Zapata Goma. Ah, una casa de goma. Zapata Goma. Ah, estaba lleno. Y valentemente encima. Bueno, ahí tenemos esa información. Zapata Goma es un depósito de gomas. Claro, por eso la intensidad también de las lluvias, de las llamas, porque la verdad que eso se prende muy fácilmente. Claro, tiene, Marce, supongo... Y si uno observa... Como para apoyarte, ¿no? Lo que estamos acá especulando todos es que es el depósito porque Zapata Goma está sobre la esquina de Salta, la atención al público. Sí, mira. Esto debe ser el depósito. Este es el depósito, pero si uno, en este negocio de acá al lado... Ah, mira, en este negocio de acá al lado, dice Zapata Goma y tiene atención al público. A ver, acá hay un chico. Vamos a intentar acercarnos porque parece que él debe ser empleado acá. Tengo una pregunta, ¿sos empleado acá? Bueno, no quiere hablar, es una situación desesperante. Parece que él sí estaba allá al lado. Mira, funciona entonces el depósito de Zapata Goma, que es incontrolable el fuego, ya está agarrando al lado que funciona un local de Zapata Goma, que ese sí dice habría gente, habría gente, digo, de atención. Uy, ya está tomando prácticamente el local del lado de Zapata Goma. O sea, es el depósito más otro local de atención al público o no, pero lo que quiero decir que ahí supuestamente trabaja gente porque hay un cartel en la puerta que dice atendemos por calle Salta 745. O sea, acá tenés dos locales que dependen de Zapata Goma. Uno, el principal que se está incendiando, que es el depósito, el que está al lado, que es el que está abierto, por lo que nosotros vemos, hay un tipo de atención, quizás que no el público, pero hay un tipo de atención. Y después el que vos decías que es el que funciona por calle Salta, pero lo que se están quemando, lo que se están quemando principalmente es el depósito. Por ahora el depósito.